En el momento de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo importantes encuentros con jefes de Estado y de gobierno, así como con ministros de varias regiones. Así es, Giselle. En todos los encuentros, el mandatario cubano estuvo acompañado por el miembro del buro político y canciller nuestro, Bruno Rodríguez Parrilla, entre otras altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego de 10 meses, se reencuentran el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y su homólogo argelino, Adelmayiste Bon, y lo hacen en la sede de Naciones Unidas para, entre otras razones, evaluar la marcha de los acuerdos firmados en noviembre último, durante la visita oficial que hiciera el mandatario caribeño a la nación africana. Al inicio de las conversaciones, Díaz-Canel transmitió al presidente de la República argelina, democrática y popular, un afectuoso saludo en nombre del líder de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz, y ambos jefes de Estado coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo las relaciones económicas, políticas y diplomáticas entre las dos naciones hermanas. Por su parte, el dignatario argelino agradeció a Díaz-Canel la posibilidad de este encuentro, al tiempo que destacó la historia de las relaciones bilaterales. Nuestro combate ha sido el mismo y seguirá siendo el mismo, reflexionó Adelmayiste Bon tras ratificar la postura de Argelia en la condena al bloqueo estadounidense contra el pueblo cubano. También este miércoles, el presidente cubano en la sede de Naciones Unidas sostuvo un amistoso encuentro con el excelentísimo señor Pan Minh Chin, primer ministro de la República Socialista de Vietnam, en el que evocaron los históricos lazos y amistad que unen ambos gobiernos, partidos y pueblos, y coincidieron en seguir fortaleciendo las relaciones económicas y comerciales entre la mayor de las Antillas y la nación del sudeste asiático. Igualmente, el presidente de la República de Cuba se reunió la tarde de este miércoles en Nueva York con el honorable Philip Joseph Pierre, primer ministro de Santa Lucía. En este, el primer encuentro entre ambos, Díaz-Canel, expresó la voluntad de nuestro país de mantener y profundizar la cooperación en áreas como la salud y la educación con la nación insular del Caribe. Díaz-Canel. El presidente Díaz-Canel sostuvo además un encuentro con el sultán Al-Jaber, presidente designado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28, la cual se celebrará en diciembre próximo en Emiratos Árabes Unidos, diálogos que tienen como objetivo profundizar las relaciones económicas, políticas y diplomáticas de Cuba con el mundo. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, William Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.